Más de 270 jubilados de Urlingham están recibiendo la jubilación por esta moratoria que impulsó la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que implementamos de la ANSES, hoy acompañándolo a Juan Zabaleta también en este lugar. Zabaleta, ¿qué significa para Urlingham y para la gente que tenía esta necesidad tan importante de recibir la jubilación? Significa políticas de inclusión, políticas de generación de derechos. La verdad que Urlingham en el año 2003 tenía apenas 1.800 jubilados y hoy tiene 28.000 y tenemos 13.000 chicos que están beneficiados por la Asignación Universal por IBA. Es el trabajo cotidiano de ir a buscar a los casi 8.000 abuelas y abuelos que están en condiciones de acceder en esta segunda etapa de la moratoria, ir casa por casa, un trabajo enorme de la oficina ANSES de Urlingham y que accedan a esto que es un derecho. Es muy difícil pensar que en la Argentina una mujer haya llegado a los 60 años, un hombre a los 65, sin haber trabajado. Lo que pasó durante muchos años es que el Estado no controlaba a los patrones, a los empresarios, no hacían los aportes y después de haber trabajado tanto tiempo llevan a la ANSES y no podían jubilarse. Bueno, la moratoria, la inclusión jubilatoria es esto, es que ese derecho que tienen argentinas y argentinos se estén cumpliendo. Y vamos a llegar seguramente a ser el país de mayor cobertura social de Latinoamérica. Así que estamos muy contentos y compartiendo con casi 275 familias esto que es el acceso a la jubilación de sus abuelas, de sus abuelos, de sus papás, de sus mamás. La gestión no tiene vacaciones. La militancia política de tipo institucional que tiene que ver con resolver todos los días los problemas cotidianos de la gente es esto. Son las jubilaciones, es la puesta en marcha del hospital de emergencias que vamos a construir con el gobernador Scioli, que empieza a fines de este mes de enero y se va a inaugurar en el mes de mayo, que tiene que ver con que estamos arrancando en el mes de abril con los cursos de extensión y de orientación para los pibes y las pibas y para los habitantes de Hurlingan que quieran cursar estudios en la Universidad Nacional de Hurlingan porque este distrito tiene una universidad nacional. Tiene que ver con el inicio de construcción de dos escuelas secundarias y tres jardines de infantes que ya están licitados y que en el mes de marzo empieza la construcción. Así que la verdad es que esto es día a día, esto es hora a hora, minuto a minuto, todos los días trabajando para que mis vecinos, los vecinos de Hurlingan, claramente vean que hay un proyecto político con la presidenta, con el gobernador de mucho compromiso para resolver sus problemas.